3, 4, 25, 84, 29 Estamos en el gimnasio de Ruka Acabo de entrenar y pues realmente me siento bien Estoy preparado y pues tan lejos de la pelea Ya estoy en buena forma y simplemente Haciendo el juego de pelea y mantiendo la mente lista para pelear Realmente estoy emocionado, estoy bien contento por la oportunidad Es algo increíble y al final del día pues Una leyenda más al bolsillo y Y el 6 de noviembre pues me gano mi puesto en ese top 10 Y me pongo cerca de ese cinturón Sí, voy a mostrar el personal como lo he venido haciendo siempre En todas mis peleas, las peleas pasan por todos los departamentos Mucha acción y pues no hay peleas aburridas conmigo Vengo preparado, vengo a poder acción Y yo no vengo a ganar por poco Yo vengo a ganar por mucho, vengo a acabar a mis oponentes Y el 6 de noviembre van a ver a un chiste para preparado Y bien bueno Voy, pongo presión y salgo a pelear Salgo a hacer lo que la gente quiere ver Salgo a hacer para lo que la UFSA nos paga Soy inteligente, siempre busco una forma buena de ganar No tengo mucho daño en mis peleas Pero no salgo a guardar nada No salgo a acabar a mis oponentes Y por algo entreno tan duro Pues me imagino que el mejor Me imagino que está motivado Me imagino que está con ganas de ganar Y pues es un peor que es muy bueno Que tiene experiencia Pero al final del día Eso no importa Yo me enfoco en mi persona Me enfoco en mi trabajo Me enfoco en lo que yo hago Y porque al final del día Si te preocupas mucho por tu oponente Te olvides de ti Y lo que yo voy a hacer es acabarlo Lastimarlo Y hacer un buen trabajo de mi parte Un poco más experimentado De mis peleas en las que he venido haciendo He mejorado mucho He aprendido de errores que he cometido en el pasado Y van a haber un Chito Vera Listo para matar Listo para ganar la pelea Y alguien que va a salir a todo por todo No me voy a chicar No voy a irse atrás Y el que está enfrente de mí Es el que lo va a pagar Pues a veces Muchas cosas suelen pasar Ganas, pierdes, empatas Pero al final del día Es como manejas lo que pasó Como aprendes los errores Como aprendes las virtudes Así que salir hacia adelante Y salir a ganar Y aquí Llegó la compañera Y sí pues Se aprende Se vive y se aprende Y esta pelea es grande Y la voy a aprovechar al 100% Para serles honestos Frank Edgar es un humano más Tiene dos brazos Dos piernas Realmente No me interesa Si es él u otra persona El MSG es lo que me importa Ganar dentro de ahí Es lo que va a hacer Que yo llegue al 100 A por todas Y Lo voy a despedazar Es otro nivel Nueva York es Nueva York Y el Madison Square Garden Es donde han peleado Todas las leyendas Y ese día voy a dejar Algunas gotas de sangre Pero voy a salir con la mano En alto El público va a estar dividido Hay muchísima comunidad ecuatoriana Y sé que todos van a estar Apoyándome Sé que todos van a gritar La bandera la voy a hacer flamear Y el 6 de noviembre Pues Frank Edgar va a caer Y yo voy a avanzar en mi carrera Y yo voy a avanzar en mi carrera Y yo voy a avanzar en mi carrera Y yo voy a avanzar en mi carrera